ya le vamos a dar google sites portales prediseñados de google compartibles bueno hagámoslo con este de donde este equipo o proyecto que tal que haría este equipo y lo vamos a ver lo vamos rey pero vayan a este que dice equipo y le dan clic ahí vale entonces primero hay que darle a esta vaina un nombre si eso hay que darle un nombre por acá hay herramientas si notan acá dice herramientas por acá dice historial de versiones por acá dice publicar entonces vamos a publicar y le dan a colocar una dirección web que empieza que esta dirección arranca así sites punto google misena punto edu punto com y cuál va a ser su dirección web y en vez de esto que está restringido para sólo los usuarios del sena cualquier persona que lo pueda ver porque si no no estamos haciendo nada borrar cualquier espera cualquier usuario de internet no 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 es que si no estoy restringido porque si no se lo editan en la nube se lo editan eso el de abajo de sitio web publicado donde dice público ese lo vas a colocar que cualquier persona en la web lo vea cualquier usuario de internet puede encontrar y abrir si ahí está público perfecto que arriba si tú haces esta con este de arriba cualquier persona en la cual te lo puede editar y ahí te la embarrar va a estar toda la trazabilidad de lo que el multímetro se le ha hecho como salió con parámetros del fabricante y lo que se le está haciendo programando cambios que se le han hecho mantenimientos al equipo vale la mejor forma de verlo es con un portal web la gente le entiende más se tiene que historial tener un historial de datos que lo que hicimos antes vídeos y desarrollo web que le cambiaron algo de programación en programación al al multímetro ahí se le va metiendo desde ahí vamos a colocar todo visualmente si no es ver como en el drive o sea todo acá está limpiado también al drive porque en el drive todo estar es escrito entonces va a ser difícil verlo vale cuando tú tienes un portal es la unión de varias páginas web entonces es como un librito el libro son varias uniones de varias hojas como esto es en la web si ustedes colocan todos ficha técnica multímetro así como le está presentando el compañero que va a pasar pues van a ver miles de portales web con el mismo nombre y esto no lo va a aceptar la web necesitamos diferenciarlo entonces tiene siete caracteres para que lo diferencies le publicar ese es el enlace dale copiar ese es el enlace que usted va a tener ese es el enlace copiar enlace donde usted va a colocar toda la ficha técnica de su multímetro del multímetro eso es lo que van a hacer en las empresas compañeros la ficha técnica de su multímetro en línea su que trazabilidad historial ficha técnica del multímetro que su multímetro cuál es qué características tiene y en la carpetica que acabamos de hacer hay en especificaciones técnicas dentro de especificaciones sube la foto entonces vas a subirla dice cambiar imagen abajo la pesta de huir desde tu computador pero la acabaste de subir a la cuenta está en tu drive entonces dale cambiar imagen y ahí vamos a utilizar que imagen que la que acabaste de subir pues bueno ahí está el orden que ustedes deben tener con una política empresarial les va a decir bueno estas son las carpetitas que necesito que se hagan de la mano derecha aparecen como unas estrellitas volvemos seleccionando en la gráfica no la gráfica la mano izquierda no el mouse en el curso ahí mira que hay unas estrellitas grandes y dos pequeñas a mano derecha esa señalarlas ahí la empresa no te van a decir tu vez y es la empresa te dicen tiene que quedar aquí a mano derecha y hay páginas todo yo diría que lo que primero que aparece en vez de esa carpeta que hice proyectos en vez de esa carpeta le vas a cambiar el nombre y que le vamos a dar pues la carpeta que le colocamos en drag cambiar nombre propiedades a darle propiedades y en propiedades le vas a colocar especificaciones técnicas no sé si proyectos el título de la página también tienes que cambiarlo entonces diría especificaciones técnicas entonces ustedes pueden utilizar esto para lo que quieran vender sus productos en fin ustedes decían para qué especificaciones técnicas vale entonces vamos abajo listo y abajo por ahora vamos a ingresar un documento de drive si por ahora vamos a subir un documento de drive entonces basta dar ahí y vas a ir a dónde examinar desempeño y hay en examinar desempeño lo te dice insertar insértala te está saliendo hazle doble clic ahí doble clic porque no quiero que me salga como vista de lista vista de lista sino cuadrícula colocar en cuadrícula queda como más bonito y dale listo coloquemos un título a esa vaina inspección a maquinaria electrónica instrumental electrónica electrónica industrial vamos a colocar especificaciones técnicas vamos a meter un youtube se acuerdan que venía un youtube entonces dale insertar y en insertar vamos a meter el youtube un boxing que cogimos esta mañana dale ahí buscar y este es el que vas a insertar en este momento como está en una parte académica pues ustedes pueden empezar a dar vive diseño a como lo quieran no que más grandetito más pequeño haga lo que usted quiera pero en una en una empresa ustedes van a dar parámetros y políticas mire el vídeo debe tener tanto por tanto vale que debe estar primero el vídeo o estar primero las fichas técnicas yo diría que primero las fichas técnicas se le trae hay que hacer una última cosa publiquelo porque hasta ahora es los detalles los cambios los está haciendo es pero para usted no los ha hecho públicos tan pronto el lado público tal entendido yo puedo mirar que la ha hecho unos cambios si entonces primero ficha técnica sí y por ahí a mano izquierda les aparece a ver si sé aquí donde están acá y como desde el celular acá hay como que unas rayitas unas líneas en esas líneas le van a dar a las líneas y al darle en las líneas les va a aparecer un menú porque falta hacer una cosa subir el manual técnico y el manual técnico lo hay en donde lo habíamos encontrado esta mañana lo encontramos cierto y lo vas a subir a tu drive a donde el que habíamos dicho en la carpeta drive lo que no se puede cambiar que nadie lo puede tocar que un espéde cambia la de su manual técnico desde ese título colocarle manual técnico el multímetro si esa nadie la puede tocar esa carpeta nadie la puede borrar nadie en la empresa eso esto es intocable esto saben descargarse eso coge los suelo abrir coge los subes llega ahí listo o sea que ya está ahí sin tú que sepas cuando ahora es el site para saber que ya está ahí en el manual técnico del site al portal web y en este momento yo desde mi celular bien o sea sin que usted haga ningún cambio porque lo trabajo es de ver al pájaro pájalo bájales creo para ver quieto y actualiza actualiza porque este sistema actualista lo actualiza entonces tenemos la foto pero colócame lo tipo presentación suelo arriba donde está el computador señalarlo para que se vea cómo está en la web ahí ahí le das para que se vea en la vista previa como está quedando esto entonces en especificaciones técnicas bajan un poquito vez que sin tú que le hayas hecho cambios ya está el manual ven ven las ventajas de esta vaina no es esto es paso a paso fresco paso a paso haciéndolo vamos paso a paso haciéndolo entonces mire él no ha hecho ningún cambio y yo voy a compartir mi pantalla y van a ver qué en línea mirenlo acá está en la línea yo mire no bueno tendría que actualizar esto yo creo que tengo que actualizarlo este tiene que actualizar está como estaba hace un momento cinco minutos antes entonces no debe estar la ficha técnica de este producto veamos no voy a equipo ahora equipo especificaciones técnicas hay especificaciones técnicas y en especificaciones técnicas ya hay un manual hay un manual al otro lado desde bogotá mire que chévere vale que chévere vale entonces hay dos opciones primera opción es que lo trabajen estática mente con con o sea por medio de texto que es esta forma si lo quieren trabajar así bueno le da más pereza los técnicos si no lo ven la verdad pero si ustedes lo trabajan de una forma como están haciéndolo así como le está haciendo a nuestro compañero con este portal puede que comparte nuevamente el portal web aquí en el chat de mix dice en el 10 mix para que yo lo puedo abrir desde el computador creo que queda como más dinámico y pueden empezar a hacer cosas así como esto se pueden empezar a hacer cosas y como esto fácil facilísimo fácil muy fácil pero hay gente que no tiene el computador desde el celular ya les voy a ayudar venga la última cosa todo el qr hicieron esta mañana y te le van a cambiar el link y si lo van a trabajar con el portal web le van a colocar el link de su portal web si al qr le tienen que cambiar el link el link y le colocan el de su portal web vale quien quiere trabajar de celular quien está desde un celular aquí en la ayuda desde el celular quien está desde el celular una sola persona quien de alta mano quien quiere que la llegue desde el celular quien levantó duerna y de esto presenta pantalla entonces cuando yo te diga duerna y cuando diga listo duerna y dale a ver vamos a ver cómo solucionamos esto porque la apuesta y no sé cómo solucionando veamos cómo solucionamos esto en línea si lo están haciendo desde tus celulares lo que les digo es que las empresas ya hoy en día en la industria todo esto se hace desde un celular con el celular cogen el qr y empiezan a ver las fichas técnicas del producto lo que le han hecho lo que no le han hecho y todo esto no es que sea algo que no van a usar y esto quieto ahí espera estoy viéndolo no bueno abre el micrófono para escucharlo entonces quieto deja con el modo ordenador de escritorio no espérate ahí quieto arriba el modo escritorio está dejando ah el modo escritorio otra vez hágalo a él si lo desactivo no me deja entonces tocaría le colocaste que en los punticos que le dice sitio de escritorio listo listo y ahí entonces vuelve a la pantalla principal y donde ahí donde estabas a buscar el diseño que les dije que era equipo bajalo un poquito más si ya lo señalas equipo señor listo ahí en equipo pues vas a adelantar lo que hicimos hoy vale desde el computador vale 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 con quien hablo compañero Duberney Duberney creo que Duberney nos ayuda a sacarlo desde el celular otra persona levante la mano quien quiere que se le ayude desde el celular María 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 estás desde el celular no estás en computador instructor es que yo no tengo computador presenta pantalla celular presenta pantalla listo no sé si se vea si bueno ahora que hago me meto a google cierto que si estoy más perdida que embolatada si entro a google pero pero yo con la cuenta micena no es que es mejor por acá pero con la cuenta micena si no no puedes hacerlo ok con la cuenta micena con la cuenta micena no sé que Karen ahorita me presentas tu pantalla del celular pues que es esto espera espera no espera quieta no el mundo espera no me acuerdo como es espérate deja de presentar pantalla espérate no espera espera ahí espera yo abro la cuenta y ya vuelvo a presentar eso si no a ustedes se le meten a su cuenta porque no me acuerdo Karin 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 abre el micrófono Karin 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 abre el micrófono Karin Karin Hola Karin Karin ¿Estás en formación? 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 Karin Karin Esto tienen que presentarlo ¿No? cabe resaltar esto hay que presentar la documentación tras actividad cómo se va a mostrarla toda esta formación pero si ustedes no están en formación y sólo están viendo los vídeos tutoriales crean en que no van a poder hacerlo esa es la ventaja de estar asistiendo formación karim estas información bien y pues madre ya tú me dices cuando entres ni que a ver bien como adrián cuéntame hay que ayudarte ya un poquito pero no pero si quieres que te ayudemos mientras vamos ayudándole a mara ya te puedo ir ayudando también ya quieres te ayudamos bueno maravilla entrando bien presente a la pantalla bueno pero entonces y y creo que ya lo estamos viendo todos sí bueno no estás desde un computador ficha de técnica multímetro y unidad vale cambiarle la imagen cambiar imagen a tele una imagen ya le subiste que imagina a drive eso esa es está bien tomando eso no es también esa me que me parece mejor entonces ojalá de el pantallazo un recorte listo bueno así que pues dale espera espera darle en archivo hay guardar guardar como bien que hay guardar con y guardarla como digamos de foto la en la podría subir desde tu computador pero es mejor que lo subamos y es una ficha técnica pues primero está la foto, o sea, entonces suelo a la ficha técnica. No sé cómo lo guardaste. Lo guardé en este equipo. Bien, entonces ya la subiste, pero multímetro, meterla dentro de la carpeta de aprendiz, eso muevela, la basamos, muevela, si dice mover, ojo. Entonces la basamos, ahí, evidencias de aprendizaje, trimestre 1, perfecto, y ahí Miguel Plazas, examinar, creo que estaba ahí, especificaciones técnicas, es lo primero, la fotico, arriba, no, no, arriba, dentro de la 1, ahí, ahí, ahí. Ya está en la nube, podías haber subido también, pero ya está en la nube, otra vez, vuelve al portal web, al portal web, ya ves el portal web, y ahí entonces cambiar imagen, cambiar imagen, subir, ah no, seleccionar imagen, yo estoy mal ahí, qué pena, no, yo fui, yo fui a cambiar imagen, seleccionar imagen, y pues la vas a buscar, ¿dónde la tienes? Ya sabes, dry, portafolio del aprendiz, y todo el carretazo. Ok. Dices, Diane, y ahí te vas a, eh, eso, trimestre 1, ¿de quién? Este señor, este servidor, de ahí, especificaciones técnicas, y por ahí aparece, ella la fotico, seleccionar, ¿vale? O sea, ya la reglas, como la quieras, la puedes ajustar con las estrellitas que están abajo. como quieras para que quede en alta restitución o en contraste oscuro en contraste blanco ahora abajo yo diría que en páginas, ya después le vamos arreglando eso, entonces pues de decirle bienvenido en técnica del producto, ahí donde si ya te damos la bienvenida, en vez de eso, ya está enviando ya como quieras allá abajo decía te damos la bienvenida pero ya esto no es lo importante vámonos a la página, donde dice páginas, en vez de proyectos que le vas a dar, nombre título, entonces le vamos a dar qué título era, de acuerdo al horario de formación, ah no eso no era de acuerdo a las carpetas que teníamos en Drive, y ya en Drive se me fue como las teníamos, ya teníamos que era especificaciones técnicas lo doy acá no, 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 donde dice proyectos, sombré a la mano derecha están los punticos, coge los punticos y ahí le vas a decir propiedades y en propiedades le vas a cambiar y le vas a colocar especificaciones técnicas si, de mayúsculas usted ya ahí tiene una ortografía de especificaciones técnicas de mayúsculas eso si señora señorita listo inclusive podrías darle avanzado porque hay más cosas que se le pueden hacer ahí pero ya es cacharreo de ustedes eso ya es cacharreo de ustedes listo entonces abrí esa página especificaciones entonces estás abriendo tu página esa es la página y hay que cambiarle el título arriba no, arriba, arriba en título arriba aparece como proyectos cambia ese título y le vas a colocar especificaciones técnicas y en especificaciones técnicas listo abajo entonces donde dice nombre del proyecto que le vamos a colocar en vez de nombre del proyecto le vamos a colocar yo ni me acuerdo ya que que fue lo que le colocamos ahí el compañero que le ayudamos ahorita que me ayude ahora le colocamos fue que fue ficha técnica compañero que le colocamos ahí con el que acabamos de hacer multímetro entonces ficha técnica multímetro y quítale los esos cursos un IT 58 listo ficha técnica te tilde multímetro eso sí iba ahí no era el título de la otra parte ¿cómo? no porque se había dictado era un un título referente a la materia que estamos viendo espera yo abro el portal web de él no le ha hecho cambios ¿cierto? entonces yo desde el portal web lo puedo ver cómo fue que colocamos específicamente instructor y ahí ¿qué fue lo que le colocamos? a ver su portal web ya me lo compartió espera ¿de qué? Diana ya me compartió su portal web o no con el que acabamos de trabajar sí señor comparte en el chat de mix de mix no en el chat de whatsapp sí señor ahí voy esto espérate hay un momento y lo vamos a hacer como lo hicimos hace un momentico compártelo ahí ¿qué tal? no Diana no Diana espera ¿dónde estás? quieta ahí listo no te muevas tú Diana de ahí entonces yo ya estoy entrando al portal web de él y me voy a especificaciones en especificaciones ahí le vas a colocar en vez de todo eso inspección de la maquinaria electrónica industrial eso Ricardo acuérdate de la tildes que hay creo que están todavía en tu portal web las tildes industrial listo y el texto que le colocamos fue especificaciones técnicas abajo quita toda esa carretera y le damos especificaciones técnicas ya especificaciones técnicas de mayúscula que lo que le bueno así es que está bien está bien perfecto bien no mentira yo no como lo tenías como lo tenías la t minúscula perdón Diana eso técnicas ya sale listo entonces ahí a mano izquierda donde dice drive vamos a anexarle ahí el drive a mano izquierda donde está eso dale link dale click y vamos a buscar de drive cual carpeta la que tienes dentro aprendiz Diana y la que está que es la 1 creo que se llama especificaciones técnicas están trabajando ya en línea documentación en línea para que cualquier ingeniero instructor contratista administrativo pues sepa que se le está haciendo la máquina en cualquier momento listo ahí espera que ahora entra y dale doble click porque no quiero que aparezca así en línea dale doble click ahí dentro del drive doble click no 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 eso y en vez de lista creo que queda como cubar y cular la lista esto ya es un cacharreos esto es de cacharro no es de más listo ya entonces dale publicar a dónde a la espérate detalles del proyecto creo que no la hicimos con el compañero en detalles del proyecto pues hay que colocarle qué vaina es esa entonces en detalles del proyecto me la va a colocar un título de esta vaina qué título es esto pues qué producto es qué marca era unit unit en mayúsculas u n i guión t y la cuál era esa marca esta era el que el 58 esto era cuál era este vaina me toca ver desde el portal web del compañero ut 58 ut 58 si listo y actualizar después puedes cambiar ahí rutearlo mantenerle un link para que la persona mayesa o tontito se vaya directamente al portal web de unit de esa esta referencia bien falta otra cosa dian sube sube el data chip sube el manual de usuario al google drive en esta carpetica entonces no antes de google drive abre el chat de mix ahora el chat de mix viene el chat de mix vas a ver lo que yo envía a las 10 y 36 que es hoy abre ese link y ahí a ver bajar un poquito más donde dice product flyer abre product flyer y en product flyer no abajo abajo eso abajo todo software abajo product flyer ahí está el manual baja el manual y ese manual lo vas a subir a ver con la llave otra dirección puede ser otra podría ser mejor porque si tú mandas esta dirección y yo net cambio el manual pues que una vez te coges aire en vez de lo que tú descargaste y si cambian el manual no se actualiza sería hasta mejor porque es hacerlo si quieres copiar la dirección la url la copia una forma es así como lo estás planteando la siguiente mira donde colocaste unit UT58 vuelve en rojito vuelve a señalar otra vez señalarlo señalarlo y ahí donde te metes ese enlace esa es otra forma y es mejor me parece que si el proveedor cambia en algún momento actualiza el manual pues eso siempre está actualizado es mejor pero vuélveme al manual donde lo colocaste ahí lo vas a descargar que fue la forma que les expliqué antes descárgalo te colocas manual del multímetro bueno descarga lo manual del multímetro no sé cómo lo descargues del multímetro lo guardas y después me lo subes a drive de a drive y ahí lo vas a subir y ya tenemos hasta el momento documentación oficial de ¿quién? del fabricante la subo ahí ahí sí sí ahí esa nadie la puede tocar ahí la subimos y estuviera chido cuéntame Juan José ¿cómo era que descargaba ese documento de UNITED que no vi? ya te vuelvo a decir ya te vuelvo a decir súbelo rápido Diana para que le ayudemos a Juan José ¿cómo es que esto sube la web ¿dónde? otra vez vuelve al portal web de UNITED estamos vuelve al portal de UNITED eso no 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 la pestañita del portal web esa 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 ahí estás Juan José ya abriste el portal web ¿sí o no? Juan José lo que compartí a las 10 y 36 está actualizándolo mientras lo abrí si otro vas a verlo hay unas pestañitas creo que están en rojo abajo bien abajo mire ahí entonces ahí ¿qué tal? espera espera que lo veamos un momento Juan José si ves que ahí dice product flyer y si lo traduces al español no lo traduces tú traducido al español sería como documentación espera yo le digo si está traducido al español ¿cómo sería? sería folleto del producto sí flyer del producto flyer folleto flyer ¿sí? entonces dale ahí le haz ahí dale ahí y a mano izquierda mire ahí donde lo va a señalar tú no le des de nada la donde van a dar ahí les abre un pdf y lo descargan ¿y esto? bueno otra vez contigo dian vuélmeme al drive y súbemelo súbelo todavía ya está subiendo el manual listo vuelve al portal web el portal web se acaba de estar todavía en el portal web ya está público o no lo que lo que hace publica ¿de cierto? públicalo es como como hacerlo público en la línea tan pronto lo publica es todo lo que esté metiendo en drive se actualiza ¿y cuál es la dirección de tu portal web? que no sé cuál es se llama ¿cómo era? ficha técnica multímetro y yo le puse un número listo este es tu portal web envíamelo al whatsapp que lo quiero abrir de mi celular el tuyo como evidencia ya ha visto el de ricardo y el de diana lo estoy viendo en este momento entonces ahora mándalo al whatsapp solo diana nadie más solo diana va enviando al whatsapp puedes colocar esperantes del whatsapp le vas a colocar en el whatsapp le vas a colocar ¿qué es esta? ficha técnica ficha técnica de diana y le vas a enviar tu entonces le vas a enviar tu link ficha técnica de diana y el link del portal web solo diana vale nadie más bueno quien quiera ayuda quien necesita johan esteban melchor entonces ¿te voy a compartir? si por favor si me permite johan esteban no vamos a recargar en orden por orden johan esteban melchor abres micrófono por favor no johan esteban melchor esta clase la subo en la tardecita johan yo subiría la clase hoy pero me toca editar todo esto porque como de tantas cosas uno va que con un aprendiz que otro me toca editar esta vaina para que pueda llevar como una secuencia en el tutorial yo la subo hoy ¿vale? johan ¿listo? vale vale muchas veces compañeros ustedes utilizan también los televisores que tienen mal volumen en el computador entonces lo conectan al computador con su televisor y así pueden dar mejor volumen ¿vale? sí señor listo Luis vale johan muéstrame pues yo yo espero que tú me digas comparte la pantalla estoy en computador vas compartiendo la pantalla y se va preparando Juan Diego García miren que todos estos tiempos me toca editarlos y borrarlos en YouTube para que ustedes puedan ver el tutorial completico lo que es conciso porque acá yo les ayudo a cada uno de ustedes pero ya en el tutorial la idea es que lo vean y así acuerden esto era así así no sé no estoy viendo nada johan ah ya 321 ya arrancó vale ¿qué pasó? ¿cómo vamos? ¿dónde vas? ya hiciste tu portal web o no lo has hecho? no todavía no lo he hecho pues está mirando bien vamos a hacer vamos a hacer un problema eso bájala no esa plantilla ¿era esta? espérate 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 no esta es esta es esta es la del skip esta entonces abrame esa dale ahora dámola vamos a arrancar ya hiciste los drives ¿cierto? hiciste las carpetas de esta mañana están en drive ya esto perfecto primero vas a tomarle una foto un pantallazo pues al celular para poner eso al fondo porque si no llega un técnico y no sabe de qué está hablando entonces vamos al portal web en el chat de Meats acuérdate lo que compartí ¿a qué horas fue? lo que se compartió a las este espérate sí este ábrelo ábre ese cliquéalo 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 no hay problema bueno abrí una pestaña nueva entonces me vas a tomar una foto del celular pero pues yo un pantallazo yo diría que un de frente pero es como lo mejor tómale pantallacito espere 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 que eso tiene un cortador tiene ¿cómo se dice? un recorte un pantallazo con el recorte bien listo ese caso hoy no lo uso yo me voy a enseñar cómo se usa esa vaina mucho más fácil bien listo y de ahí entonces guárdalo ah lo vas a pegar no 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 guárdalo en drive quiero que lo guardas primero en drive y después lo coges de drive porque en algún momento en drive van a necesitar la foto de la máquina pero lo tienes que guardar pero lo tienes que guardar primero en tu computador para subirlo vale entonces no sé guárdalo guárdalo guarda esa vaina ¿cómo se guarda? creo que lo en la casa vale sí trimestre 1 sí señor recorte y anotación ese no lo uso yo bueno como chere para usarlo este tiene más como herramienticas de marcadores y cosas así ¿miguel plazas? la carta pero primero lo guardo sí colócale imagen multímetro no sé algo así donde lo puedas coger rápido en el escritorio o algo así lo voy a coger así guardar como sí entonces no sé imagen multímetro multímetro se imagina algo así listo ¿qué pasó? listo colóquenlo en jpg png listo pues si quieres png si te gusta más así hágale listo que no lo guarda no está el archivo es que no lo tiene guardar como el gato ah ya listo entonces en el escritorio y déjalo así nombre así guárdalo así anotación 2021-03 guardar dale guardar acuérdese esa anotación ahora sí súbalo anotación lo colocaste especificaciones técnicas y especificaciones con E mayúscula y ahora subamos bueno y ahí está tú tienes que cambiar el código QR el link ahora le vas a colocar el link del portal web ¿vale? ahorita lo que hacemos escritorio me vas a coger ese tan la subiste ya ya está subiendo otra vez ve al portal web vamos al portal web en el portal web ahí donde dice cambiar imagen a mano izquierda espera espera primero déjenme una imagen ahí mano izquierda mano izquierda no 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 ahí izquierda ahí abajo abajo dice cambiar imagen y tipo cambiar imagen puedes seleccionar de dónde desde su drive no ahí lo vas a seleccionar del computador desde su drive abajo seleccionar imagen le damos seleccionar imagen y en seleccionar imagen ya la sube desde dónde pues desde drive google drive entonces la busca la ruta donde la tengas ya sabes cuál es la ruta entonces la ruta es trimestre 1 nivel plazo bueno la ruta que hayan tomado en la la política empresarial donde están en este momento están en escena entonces en este momento es con su portafolio el aprendiz listo ahora si quieres como mejorarle la resolución a eso lo puedes cambiar con traste claro oscuro ahí donde están las estrellitas a mano derecha a mano derecha abajo suave suave a la izquierda muy suave muévame este mouse más suave no a la mano izquierda no al mouse a la izquierda la manita a la izquierda sí señor ya usted decide cómo lo quiere manejar así o de la otra forma vale ya ya tenemos esto entonces abajo yo creo que eso en vez de te damos la bienvenida colóquele algo algo técnico no sé algo técnico no eso te damos la bienvenida sino información técnica del multima información técnica de un multímetro información técnica multímetro UNICT UT50C sí es como más más técnico ¿no? ¿cuál es el que fue? UNICT UNI guión T UNI guión T espacio 50C no este es el mío espérese yo estaba viendo mi multímetro estaba viendo cuál era esto era el UT 58E UT 58E 58E yo estaba hablando ahora era de mi multímetro dale listo ya entonces ya dale bien perfecto vamos a páginas entonces donde están páginas y vamos a cambiar el nombre de la página ahora donde están las páginas de este portal en proyectos abajo donde dice no no hay no abajo proyectos en los puntitos sí abre los puntitos y ahí está propiedades vamos a propiedades y en propiedades le vamos a cambiar el nombre a esto porque no se llama proyectos ¿cierto? ¿cómo se llama? el nombre de la carpetica que colocamos el nombre de la carpeta ¿cuál era? especificaciones técnicas especificaciones técnicas especificaciones ¿sí? espacio P mayúscula técnicas con tilde en ahí listo con tilde en ahí y espere si antes de que siga espere quieto ahora hay avanzado quiero que vean el cuadro de avanzados todos ahora el de avanzado ¿sí? ahí la podrían rutear darle una ruta si quisiera usted tiene copiado ahí el el link del del el link del portal web de 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 copiato esa vaina o colocas la url que quieras ¿sí? ¿la poteó bien? sí entonces no creo que debe ser para el mismo portar entonces las direcciones del mismo portar todavía le podrías colocar la siguiente página que digamos la otra página sería contacto ¿sí? entonces bórrame todo eso es para las páginas dentro del mismo portal ¿sí? ya dale ¿listo? ahorita la vamos haciendo cuando hayamos metiendo más páginas y más páginas la podemos rutear bueno ya y en vez ahora el título dice proyectos ese título no creo que sea así debe ser especificaciones técnicas si quieren le pueden cambiar la imagen pero una imagen acorde a esta vaina técnica no me vayan a colocar una imagen al fondo de un anime algo así ¿no? especificaciones técnicas vale entonces bájalo un poquito entonces el nombre del proyecto no bórreme toda esa vaina se va a colocar inspección de la maquinaria electrónica industrial y todo en mayúscula inspección tiende en la O la maquinaria electrónica industrial listo de quitarle los corchetes y en la real bien y abajo vamos a colocar especificaciones técnicas donde dice añade información sobre el proyecto que mayúscula especificaciones técnicas contiene la B sí señor bien perfecto técnicas bien por ahí abajo dice algo que es detalles del proyecto entonces yo creo que detalles colócale detalles multímetros unit de UT50C unit no un i ion en mayúsculas colócalo un i son mayúsculas un i ion t y cuál es el que estamos trabajando el 58 creo que es el que se trabaja 58 listo actualizar eso multímetro 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 tiene la e y ahí en el enlace colóquele el enlace ya del proveedor el enlace de la url que si es real control c eso y ahí si la son interesas creo que si la toma control b actualizar listo ya tenemos ahí ahora el drive donde está el link el icono el drive no espera 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 quieto no no en el portal web ahí mira que arribita aparece un un icono el drive a mano izquierda a mano izquierda ahí dale clic vamos a subir lo que usted es la documentación que está subiendo en drive entonces aprendiz johan profesor miguel plazas dentro de profesor miguel plazas la materia que es cual materia todo lo estamos colocando dentro de desarrollo para que no tengamos tanta vaina examinar eso desempeño ahí espera espera entonces es la carpetica me hace enseñar a la carpeta uno tan solo sombreala y le das insertar todavía ya aparece tipo listado pero tipo listado no es tan bonito le das doble clic ahí y en vez de listado quiero cuadrícula listo falta una cosa compañero falta publicar esta vaina porque eso es lo que usted ha editado pero en la web se está viendo otra cosa entonces le vas a dar publicar y ya sabes la dirección web no la ha colocado la dirección web todavía no la hemos colocado cuál es la dirección web ya te la he la dirección web ya te la digo voy a hacer colócale ficha guión ficha guión técnica ahí sí les admito que no coloquen la tilde porque se puede complicar la cosa en la nube no se utilizan las tildes una sugeres técnica guión ultimate guión y el resto viene para que tú lo adapt si no todos los aprendices van a tener el mismo nombre en el portal web ningún portal web va a servir entonces identifico ¿cómo? tienes siete caracteres para identificarlo ¿cómo lo vas a identificar? no sé tú ¿cómo quieres? ¿listo? dale espera utilizo el máximo quítale una letra pues o sea ¿ah sí? acuérdense que ese es su portal web es mi apellido vale ¿listo? que no se lo olvide publicar listo ahora ya está público otra vez vuelvo a darle a publicar quiero otra vez confirmar no hay nada eso hay dale confirmar y ya ahí está público que no ha hecho cambios recientemente dale volver a editor y me vas a copiar otra vez el link donde está al ladito del computador a mano izquierda está el link donde están no, no, no el computador sube las flechitas de devolver ahí a la mano derecha entonces el link del enlace copias el link y lo vas a enviar al whatsapp quiero ver si ya lo subiste las especificaciones técnicas de su producto entonces lo yo estoy esperando ahí al whatsapp que lo envíes vale bien entonces Ricardo perfecto ya ahí salió también Ricardo vale de parte de las actividades de hoy ya saliste Ricardo a ver quién más alguien más desea en cierto desde el celular si quiere en algún momento me meto a reunión desde el computador como quiera celular o computador no, hágalo desde el celular eso se puede hacer desde el celular también pero ya tengo todo en el computador ya le presento bien mientras Juan Diego García se prepara Luis Eduardo Díaz ¿cómo vas tú Luis Eduardo? vamos entendiendo la dinámica ¿falta algo? Luis ¿estás desde donde el computador o qué estás? Luis Eduardo Díaz ¿desde qué estás? ¿qué estás? ¿estás aquí en sesión o no Luis Eduardo? computador bien ahorita arrancas ahorita entonces compañero Juan Diego atento a ti ahorita arrancas bueno más bien arranque ya Luis Eduardo Díaz arranque ya presenta pantalla Luis Eduardo Luis Eduardo hola presenta pantalla listo Luis Eduardo presenta la pantalla estoy viendo tu chat lo que me dices dale empieza a presentar la pantalla sí ya 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 Luis Eduardo listo Luis Eduardo y preparándote entonces con José Juan Diego García te va preparando ah mire este caballero está trabajando en forma bien muy bien déjame ver la otra página entonces ahí donde dice creo que las cambias porque le convocaste clases no sé le colocaste a una clase bueno entonces entra esta que dice clases propiedades bueno sí dale dale en vez de clases ¿cómo era que la habíamos llamado? la habíamos llamado a mí se me olvidó el nombre especificaciones técnicas especificaciones técnicas especificaciones técnicas acá está mal escrito especificaciones y técnicas con Chile especificaciones técnicas listo ya está mal escrito específico ah no ya está bien especificaciones sí vale ahora noten una cosa todos si están acá en sesión Miren que este compañero, dentro de especificaciones técnicas, metió más subpáginas. Ábreme especificaciones técnicas que tiene un triangulito. Expande el triángulo. Eso. Expande lo. Ahí metió matemáticas y Arley. ¿Arley? ¿Qué será? ¿Qué es eso de Arley? Ah, Arte. Bueno. Listo. ¿Así estaba? Me imagino. Correcto. Es un borrador. Vale. Bien. Otra vez volvamos. Si quieres abrir un notepad, y en el notepad me vas escribiendo. Y parte de la pantalla en dos. Si necesitas hablar. Bueno, pero como no quiero subpáginas por ahora entre especificaciones técnicas, entonces eso. Y al lado derecho mete un notepad para que vayas escribiendo. Y dale, que quede más, que dale más importancia al portal web. Un poquito más de relevancia y que el chat de Mix quede muy pequeñito. Bien. Ahí vuelve a ver qué pasó, dónde vamos. Vamos en, señálame la página de especificaciones técnicas. No, arriba. Esa. Ahí. Entonces, ahí que vamos a colocarle era, a ver, venga, a ver qué le colocamos. Era especificaciones técnicas. Cambiar el título. Me imagino que el título todavía está mal. ¿No hay título? Sí. Desde ese curso académico, quita de esa vaina y especificaciones técnicas. ¿De quién? Si especificaciones técnicas. Hay que cambiar ese fondo. Coloca especificaciones técnicas ahí. Título. ¿Listo? No problema. Hágale. Yo le voy a ayudar. Ahí. Título. Especificaciones. ¿Vale? Técnicas. Dale. Muy bien. Técnicas. Bien. Cambiando esa imagen, que esa imagen ya me mató. Cambiar imagen. No, ¿qué hizo? Control-Z. Ahí hizo algo. Control-Z. Listo. Suba. Cambiar imagen. Y le vamos a, no sé, ya la subiste al portal web la imagen del multímetro, como lo hiciste en la otra hoja, meterle una imagen distinta, porque eso no aguanta. Cambiar imagen. Suba la una. No. Eso. Ahí. Esperamos el computadorcito. ¿Vale? Sí, esa otra descoloque la de esa. Vale. Puede ser. Creo que eso ya queda como muy mejor. Ahora baja. Y en la parte de abajo vamos a colocar la inspección de la maquinaria electrónica. Sí, baja. Baja el scroll, por favor. Entonces vamos a ya hablar de las especificaciones, del manual técnico, de la fotografía, las otras cositas que vamos a hacer paso a paso, paso a paso. Ahí entonces, creo que tú cogiste una, ¿cómo se llama esto? Tú cogiste una, como una plantilla distinta. Sí, señor. Pero bueno, hagámosla con esta. ¿Cogiste una plantilla distinta? ¿Qué más hay que hacer? Así. Y entonces, ahí, ahí vas a darle inspección de la maquinaria electrónica industrial. Ahí donde dice quinto curso, quinto curso. ¿Qué hiciste? Ah, bueno, la quitaste. Bueno, entonces hay que insertar texto. Dale insert. O vas a escribir. Ah, listo. Ahí. Entonces, inspección de la maquinaria electrónica industrial. En mayúscula, colócalo, como que lo estamos colocando todos. Si quieres en mayúscula, colócalos. Inspección de la maquinaria electrónica industrial. Bien. Y abajo le colocamos especificaciones técnicas. ¿Dónde está eso de tutor, señor Muñoz? Especificaciones técnicas. Todas son minúsculas. Las primeras mayúsculas. Especificaciones técnicas. Profe, una pregunta. Porque cuando intento entrar a la página que creó mi compañero Pacheco, o no me deja, me aparece error. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Ricardo? La de Pacheco. Ajá. No, pero yo sí puedo entrar. Desde mi celular estoy entrando. Te digo, en este momento. No, yo puedo entrar por el computador y me aparece error. ¿Será que Ricardo lo configuró solo para gente escena? Debe estar configurado para cualquier persona. Y tú estás entrando desde tu cuenta, ¿qué? ¿Gemail o cuenta escena? Estoy entrando desde mi cuenta normal. Entonces, tal vez está configurado que era solo para personas que tienen cuenta mi escena. Ricardo, ábrelo para cualquier persona. Que no solo a personas de mi escena lo puedan abrir. ¿Vale? Especificaciones técnicas. Bien. Ahora quite eso y haz clic para editar. Quítate esa vaina. Haz clic para editar todo eso. Y abajo también lo que decía. Ah, no, sí, profe. Sí, lo puse solo para personas escena. Ricardo, cámbiale eso. Ricardo, el compañero que está aquí, estamos trabajando aquí, te lees a vaina. Bórrelo. Ese espacio, bórralo. Borra ese. Bórralo. Eso, bórralo. Ahí la mano derecha. No, vuelva a señalarlo. A la... ¿O borró ya? ¿Qué hizo? Contra Z. Usted borró fue todo. ¿Qué hizo? No, yo quiero es que yo borre ese ascript para editar el exceso. Esa, solo esa casillita ahí. Donde dice 12, en egrilla, B, ahí. Dale esa, esa, esa. Esa que había tocado la basurita. ¿Ya? Listo, bien. ¿De arriba no tiene otro espacio? Me parece que tiene otro espacio allá arriba. Después de industrial, como que hay un espacio metido. Hay un espacio. Quítale ese espacio. Ahí hay un espacio. Ahí como que... Eso, ahora sí ya. Bien. Entonces, pues lo agrandas, le camellas, le empiezas a camellar. Ahora, ¿dónde está esa imagen del calendario? La vas a... Sube dónde está la imagen del calendario. Ahí. Eso creo que es un calendario. Dale click. En la plantilla que tomaste, eso es como por un calendario. Dale click, ¿qué es esa vaina? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Eso no es un calendario? ¿Qué será eso? Calendario, sí. Quítame eso. Bórrala. Vamos a meter ahí un link de drive. Bórrala esa. Entonces, ese cuadradito, bórralo. Bórralo. Vamos a cambiarlo. Quítalo. Bórralo. Ese bórralo. Y ahí le vamos a meter eso, pues la que habíamos dicho que era un drive. Entonces, otra vez seleccionarlo ahí. Dale doble click. Y te va a dar eso. No, no, no. Ahí. Dale otra vez. Y ahí drive. Abajo. Abajo. Abajo del texto está el drive. El símbolo de drive. Dale. Ahí. Todavía vas a buscarte. ¿Dónde está tu carpeta? ¿Dónde la metiste? No sé. Por favor, el aprendiz. Por favor, el aprendiz. Instructor, tal persona. Todo lo que es. Espera, espera, espera. Tranquilo. Sí, es demoradito. Esperemos. No hay problema. Demoradito. Listo. Entra ahí, Luis. Dentro de Luis. ¿Dónde está? Oye, ya. Espérese, Luis. Ese portafolio del aprendiz está como mal. Trimestre uno. Dentro de trimestre uno está Miguel Plazas. Ese portafolio del aprendiz. Después debe ser. No sé. Y como que hizo algo mal. Me va a tocar revisar este Luis. Ese portafolio no está bien hecho. Entonces señala. Examinar. Sombría a examinar. No, no entres. Creo que acá. No, no, no. Afuera. Es afuera. Entonces. Devuélvete un pasito. Eso. Devuélvete un pasito. Solo un pasito. Arriba. Eso. Ahí hay una flechita que es para devolverse. Abajo. No, hombre. Y hay una flecha. Bueno. Ahí. Listo. Eso. Que todo. No. Otra vez se volvió a meter. Devuélvete. Sombréla nada más. Que quede sombréada allá abajo. Abajo. Es que está el menú de mix. Cuando usted presenta pantalla te dice. ¿Qué? 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 Pero no quiero que aparezca tipo listado. Ese es por defecto. Entonces vas a entrar. Ahí le vas a dar doble clic. Y le vas a cambiar a tipo cuadrícula. No. Ahí. Ahí doble clic. Creo que también por ahí se puede. Sí. También ahí creo que se puede. Sí. Ahí también lo estabas haciendo bien. Y le cambia esa tipo cuadrícula. Doble clic. No. Dale doble clic ahí. Listo. Ahí en vez de lista le vas a colocar cuadrícula. A mí me gusta más. Me parece que es más visible. Se ve mejor. Listo. Y sale para pintura. Ahora publica esta vaina. Lo publica. Ya después le empieza a cacharrear. Para que se vea más bonito. Listo. Entonces como ya lo publicaste. Lo vas a colocar. Solo tú. En el chat de Mix. Nadie más. Solo tú. En el chat de Mix. Lo vas colocando. En el WhatsApp. Lo vamos colocando. ¿Vale? Listo. Dale ahí publicar. Porque si no. No se ha publicado. Como estaba la versión de borrador. Eso. Siempre que hagan un cambio. Lo tienen que publicar en la web. Si no lo publican. No se hace nada. Así hayan hecho cambios. Y me vas a enviar el link. Copia el link. ¿Te acuerdas? Eso. Lo vas a copiar. Y lo vas a mandar a WhatsApp. A WhatsApp. No lo vas a copiar al chat de Mix. Porque quiero abrirlo desde mi celular. ¿Vale? Para el compañero. Luis Eduardo. ¿Con quién estoy? Luis Eduardo Díaz. ¿Bien? Juan Diego. Espero ya estés listo. Entonces, mándalo al WhatsApp. Juan Diego. ¿Ya estás listo? Sí, señor. Listo. Entonces, ya te digo. Espera. Luis Eduardo. Mándalo al WhatsApp. Quiero verte ahí en el WhatsApp. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Mándalo. Envíalo al WhatsApp. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Listo. Bueno. Bueno, ahí espero. Entonces, después de Luis Eduardo, me voy con el compañero. ¿Quién? Acá me falta. Estaba hablando ahora con... Con, 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 con. Luis Eduardo. Juan Diego García. Dale. Juan Diego García. Mientras voy mirando en WhatsApp. No, todavía. Hágale. Nada, rápido. Luis. Luis Eduardo. Me va a avisar en WhatsApp. Envíalo. Y, bien. Entonces, compañero. A ver, veamos. Veamos. Compañero, me voy. ¿Te estás presentando, no? No sé si sale. No sale. Espera, a ver. Espera, yo. Para que esto se remisiera. Espera, presentame en pantalla. Y, detengo, la detengo. Listo. Ahora sí, ya la puedes presentar. No me deja la opción de compartir. Claro que sí. Ahí donde dice presentar ahora. A mano de la edición. Es tu pantalla completa. Señor, ya. Y está arrancando 3, 2, 1, ya. Listo. Ya vamos a ver. Ficha técnico, multímetro, guionete, ya adelantado. La imagen. ¿Está la primera página? Si la inicio. Cambiale la imagen. Espera, espera. La imagen. No. En inicio. No tiene todavía la imagen del multímetro al fondo. Métele una imagen al fondo. ¿Te coloco? Pero todavía no tengo una para poner. Pues colócala. ¿Te acuerdas que la sacamos? Sácala del portal web del fabricante oficial. Y te la voy a compartir nuevamente al WhatsApp. Mírame nuevamente al WhatsApp. ¿Sí te acuerdas cómo la recortábamos? Esa. Ah, pues ya la tiene ahí. ¿Mirila? Sí. Ya la subió. Él ya lo hizo. Bien. Muy bien. Listo. Ahora vamos a especificaciones técnicas. Tiene especificaciones técnicas. El título ya se lo cambió. Ahí está bien. Bájalo. Bájalo el scroll. Bajamos el scroll. Y al bajar scroll. Espección de la maquinaria. Perfecto. Especificaciones técnicas. Ven a mí un favor donde dice unit. Unit UT58 lo limpiaste. Dale click ahí. No, también no. Dale click. Y ahí en el enlace le colócal en el enlace. En la URL del fabricante. Si es en el chat, te la vuelvo a enviar para que te salga más rápido. Espera. Ya te la envié nuevamente. Ahí está. Ojalá ir. Muy bien. Copiar y... Bueno, sí, corta ahí. La mandas ahí. Actualizar. Están haciendo ya un trabajo en línea online. Bien. Ahora vamos al Drive. Quiero ver tu Drive. Y en tu Drive, tú ya subiste. Estoy viendo. Bien, la tu Drive ya subió el... Pero venga, déjeme ver ese. No, ese no, ese no. No, no, no. Pero bueno. Jajaja. Bien, déjame ver el Drive. Entra a la carpeta. Quiero ver la carpeta. No. La carpeta de Drive. Sí. Ahí quieto. Bien. Creo que hasta el momento no hemos cambiado nuevamente el link del... ¿Qué? El código... De este código, el código de barra. Este código QR. ¿Puedes volver al link y cambiarlo a ese QR que hiciste? Cambiar el link. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hiciste el QR, dónde lo hiciste? En el celular. Estaba ahí en la página que mandaron. Entonces, vas a cambiar el link del QR. ¿Y el link cuál le vas a colocar? Ábreme el portal web. Ya lo publicaste, publica. Lo primero publiquemos. Hagamos público esto, que los cambios que se han hecho recientemente queden en línea. Estás cambiándolo. Entonces, los cambios que se hicieron, los vamos a dejar en línea. Ya actualizados. Publicar a mano derecha. Listo. Ahí se está actualizando. Y ahorita me vas a tomar el link del portal web. Entonces, coge el link del portal web para... Espera, espera. Después del computador, ahí esos son unos engranajes. Ahí cógelo. Dale. Y ese es el que vas a copiar. Copiar en latin. Copiar ese enlace. Y este es el enlace que tienes que poner, cambiarlo en el QR. ¿Listo? ¿Lo puedes cambiar, ya? Ah, sí, señor. Perdón. Pero tengo que cambiar el celular. Sí, listo. Entonces, la URL también envía la WhatsApp. La URL de tu portal web me la vas a enviar solo tú al WhatsApp. Y me vas a cambiar el QR. O sea, el QR, el mismo QR, pero le vas a cambiar el link. ¿Vale? Bien, compañero Juan Diego. Gracias. Muchas gracias. Siguiente persona. Estaba con quién. ¿Quién era? Yo, yo, yo. Yo cambié el computador. Estaba tieso. Ah, pero... Pero es que me te van a cambiar las pilas del teclado. ¿Brayan? ¿Brayan? Tengo que ir a comprar las pilas del teclado porque está fallando mi teclado. Porque ya no tiene pilas. Pero ya... Bueno, entonces, espera, iba en orden. Yo iba en un orden aquí. También en un momento cogía... ¡Carlos Mario Ladino! ¿Carlos Mario, tú ya? No, Carlos Mario todavía no. Espera, ¿yo cuál era el orden que estaba tomando? ¿Cómo los estaba cogiendo aquí? ¿El orden que estaba cogiendo uno por uno? ¿Qué? 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 A ver, digamos, cogimos a quienes... ¡Uh, se me fue el orden! Ya se ve otro cambio de este orden. Bueno, entonces, bueno, Brian está por las pilas. Carlos Mario, Carlos Mario Ladino, ¿cómo vas? Cuéntame. Abre el micrófono y presenta. Carlos Mario Ladino, cuéntame. ¿Cómo vas? Carlos Mario Ladino, ¿cómo vas? Cuéntame. Carlos Mario Ladino, yo... Carlos Mario, a ver, comparte tu pantalla. ¿Ya trabajé a Carlos Mario Ladino? No. Carlos Mario Ladino, me respondes. Último llamado de asistencia. ¿Estás en formación, Carlos? Carlos. Carlos Mario Ladino, ¿estás en formación? Bueno, perfecto. No estás en formación. No me escribes nada. No estás en formación, Carlos. Vale. Entonces sale de formación Carlos Mario Ladino. No está en formación. No quiero sacar a alguien que esté en formación. Bien, Carlos Mario Ladino sale de formación. Más fácil. Si estás en, no estás, Carlos Mario. Carlos Mario se fue de formación. Listo. Bueno, después de él... Ricardo está que presenta pantalla. Hágale, Ricardo. ¿Qué quieres? ¿Subiste la mano? Cuéntame. ¿Hay algo que decir, Ricardo? Cambiar la configuración, eso. ¿Cambiar cualquier configuración de qué? Para que cualquier persona pueda verlo. Ah, Listo. ¿Vas a presentar pantalla? Hágale, presenta. Sí, porque, profe, yo estoy mirando ahí y no aparecía ninguna opción. Comparte la pantalla, ¿vale? Ricardo, bien. Listo. Portal web, nuevamente. Bueno, ahí donde están a mano la ruedita de pines, como el engranaje. Señalalo. Y por acá, imágenes, herramientas. Colócale herramientas de lector. A ver si es ahí. Mostrar. Bájame el scroll. No hay nada más. Análisis, aviso. No. Bueno, ciérrala. Entonces, no es ahí. Es donde están. Al lado de la ruedita están punticos. Abre los punticos. A ver si es ahí. Dale los punticos. Duplicar información. Ayuda a revisar. No. Tampoco. Entonces, en publicar hay una flechita. Azul. Espándeme la flechita. Configuración de la publicación. Configuración de la publicación. Dirección web. No, eso no es cancelar. Ahí no es. ¿Dónde fue que se cambiaba eso? O entra. Abre una nueva pestaña. En una nueva pestaña le vas a dar Google Sites. ¿Qué pasa si te hablas bien? ¿Qué pasa si te hablas bien? Eso entra a Google Sites. Entra ahí. Y ahí te va a aparecer el primer portal web que desarrollaste. Entonces, ahí está el historial de lo que has hecho. Acceder. Entra. Acceder. Con la cuenta de mi cena. ¿Listo? ¿Accediste? Acceder. Juan José, cuéntame. Hola. Juan José, te escucho. No, ve. Mire que no me aparece el detalle del proyecto número uno. ¿Qué hago? Juan José, ya me presentas pantalla. Dale un momentico. Acabo con Ricardo y voy para ti. ¿Vale? Listo. Listo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Ustedes dónde se metió? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Ya te cuenta. Pero estás con la mi cena. Espera. El portal web lo hiciste en tu cuenta mi cena. ¿Cierto? Sí. Sí, pero está lento por el internet. No, no, no. Entonces, creemos. Ahora es Google Sites, pero es de tu cuenta mi cena. Ah, ya lo hago. Desde tu cuenta mi cena. Hay una configuración en la que dice uno de quien quiere permitirle que vean los portales. Sí. Si a los de su empresa, o sea, la empresa, cuál es? Cena. O si quiere compartirlo a todo el mundo o a personas en especiales. Pues en este momento, creo que cualquier persona lo pueda ver. No editarlo. Pero sí que cualquiera lo pueda ver. Ya. Listo. Es ese, es ese. Espera, no entrenar. ¿Qué? Sí, espera, espera, espera. Es quieto. Porque por ahí hay un menucito que no se ve bien. Para cambiar las propiedades. Otra vez señáralo. Sombréalo tan solo. Cambia el nombre. Abrir. No, eso estás en las propiedades. Buena chica. ¿Dónde fue? Vuelve. No me quites esa página. Vuelve al portal. A la pestañita donde tenías el Google Sites. Aquí. Sí, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Venga, Ricardo, pero si yo lo puedo abrir desde mi celular, no. Yo creo que sí se pueda, porque yo lo abrí, pero claro que mi celular lo tengo es con mi cuenta, Ricardo, cuando usted lo compartió en WhatsApp. Compañeros, hágame un diagnóstico de esto. Ustedes pueden abrirlo desde su celular, si su celular no está bien quedado con la cuenta Misenas. Yo lo hice con la otra cuenta, con la que... Vengo y no dejó. Compárteme el link en el chat de Mix, Ricardo. No, no, profe, cuando te metes por la cuenta personal no aparece. Cierto. Son como privilegios, solo que tienes como con mi cuenta, con la cuenta Misenas. Pero es que él lo configuró para eso, lo restringió. Mi portal web de electrónica, cualquier persona lo puede ver, cualquiera, cualquiera, si necesitar. Sí, sí, estoy entrando en muy incógnito con la URR que usted compartió, y no es, chiquita, y esa, a ver, venga, a ver, vamos a cambiarle, a cambiarle esa vaina, no nos vamos a dejar. ¿Dónde fue que usted le configuró esta vaina? Sí, no, no deja, sí, señor. Bueno, vuélveme, vuélveme, otra vez, vuélveme, sí, no, sí, pero no hay que acceder, no, la idea es acceder con cualquiera. ¿Yo puedo volver a hacer la página? No, 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 pues sí, pero, sí, pero, no, eso se puede configurar, mire, yo desde una cuenta, no lo estás viendo, pero yo desde una cuenta, y, bueno, vamos a ver, 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 vamos Creo que me salí de sesión sin culpa. Ben Ricardo, ¿sigue presentándola? Donde dice compartir con otros, parece que haya idea. Donde dice compartir con otros. Bueno, hagámosle a ver. Compartir con otros, enlaces, cambiar y ahí le aparece. No, 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 no. Él está diciendo a mano izquierda, donde aparece como el usuario y el más. No, el usuario, el símbolo de la personita y un más. A mano izquierda. Hola. Ahí. ¿Está ahí? Enlaces. Ahí están enlaces. ¿Vale? Ahí está. Espérate, quieto. Un momento, espere. Yo también lo voy haciendo. Yo también lo voy haciendo porque de pronto yo también tengo ese error en el portal web de Electrónica. Un momento, yo también lo voy haciendo en mi portal web de Electrónica. Tú dime, dijiste en compartir con otros usuarios, porque si no nadie en la web puede ver esto. Le vamos a cambiar. ¿Y después qué le doy? Ahí es donde dice, aparecen dos opciones. Es el borrador como lo se puede necesitar y ahora se pueden ver. Ya. Entonces, uno dice, borrar, dice, cualquier persona que tenga el vínculo, cualquier usuario de internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. Lo coloque de tipo lector. Y después dice, sitio publicado que quede para el público. ¿Cierto? Y listo. Ya, 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 ya dio resultado o no les dio resultado. ¿Sí o no? ¿No? No dio como resultado, ¿cierto? Dale confirmar, dale confirmar, si le empiezas a actualizar. Usted pone a dar un correo de vuelta. Sí, ya. Sí. Mirad. Y ya. Mirad. Creo que ese también, ese error también creo que lo tengo. Restringido, servicio nacional, público. Cualquier persona en la web lo pueda ver. Público. Lector, se actualizó el permiso. Bueno, por lo menos, yo acá lo estoy viendo ya en línea en cualquier lado. Pero tú, el tuyo, a ver si se puede copiar vínculo y abrámoslo con una pestaña incógnita. El mío sí se puede, yo ya, o sea, el mío sí se puede, el portal web de electrónica no necesariamente tiene que ser aprendices. Cualquier persona, así como está diciendo el compañero, es. Entonces, vuelve a entrar. Ven, yo ya hice la metodología. Dale otra vez, dale ahí en, ¿cómo es? Compartir con otros usuarios. Dale. Vamos otra vez. Compartir con Ricardo. ¿Estás escuchando eso? Compartir. Ahí, dale. No, ahí. Dale ahí. Y vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar todo. Dale ahí en cambiar. Cambiar. Dale cambiar. Entonces, por ahí, espera, espera, espera. Vamos a empezar a hacer otra vez. Borrar. Vamos a resetear todo. Entonces, dale ahí en borrar. Ábrelo. Dale, no sé, Servicio Nacional de Aprendizaje. Sena para resetear esa vaina. ¿Listo? Dale otra vez listo. Y rápidamente te vuelves a meter ahí y lo vuelves a restringir. Como para resetear esa vaina. ¿Listo? Rápidamente, antes de que alguien te llama la gente lo dañe. Entonces, te vuelves a meter ahí y lo vuelves a restringir. O quitar enlace. Dale, quitarle enlace más bien. Para que nadie no lo dañe. Quitar enlace. Bueno, dale. Entonces, espera. Hay otra vez. Dale otra vez. Personas. Ah, sí, expande esa. Y dale mi cena. Expande. En vez de restringir, dale Servicio Nacional de Aprendizaje. Sena. Dale ahí. Está actualizándose. Vuelve a entrar. Y ahí te va a decir quitar enlace. Y ahora se habilita nuevamente. Y dale, quitarle el enlace. Que nadie lo vaya a ahorrar. ¿Listo? Y ahí dale listo. Ya reseteamos una parte. Ahora vuelve a resetear, pero el otro menú. Otra vez entra a compartir conmigo. Ahí. No, donde estábamos entrando. Ahí es donde está el usuario. Compartir. Ahí. Y vamos a otra vez resetear. Cambiar los enlaces. Abajo cambiar los enlaces. Cambiar. Es ahí. Entonces, ahí dale sitio web publicado. Hazlo. Vamos a resetearlo. Dale restringido. ¿Listo? Tal vez que como que esto se debe es un... Hay que actualizar esa vaina. Dale otra vez listo. Y vuelves a entrar. Dale listo. Y ahí ya lo estamos reseteando. Otra vez entras. ¿Sí? Y ahí, entonces, abajo sitio web, ahí, ahora sí ya veré lo público. Ya. Yo no sé eso de borrar. ¿No lo habíamos quitado este link? Vuelven a entrar ahí. Creo que lo habíamos quitado porque otra vez salió a borrar. Otra vez entra a compartir conmigo. Otra vez en compartir. Entra a compartir. Por favor. Cambiar. Y ese de borrar restringido. No, no. Si está restringido. Nadie lo puede borrar. Listo. Ya creo que quedó bien esto. Entonces, verifiquemos si el de Ricardo ya se puede o no se puede. Verifiquemos. A ver, nuevamente. Todos empiecen a verificar si pueden entrar desde cuentas anónimas. La idea es que, pues, bueno, cualquier... Ahí ya pueden restringir los permisos. No sé. Una empresa les dice, solo quiero que el personal de mi empresa pueda hacerlo. Pero, bueno, entonces, déme cuál es su cuenta corporativa. Cuál es su dominio para que restringir el acceso a su dominio, a la gente de su dominio. Ahí lo podrían restringir. Es una forma de restringirlo. A ver, entonces, veamos. Vamos viendo. ¿Sí pueden entrar o quedó cerrado? Sí. Ahora, pongan atención. Bájamelo un poco. Bájamelo. No, no, no. Ve al Drive. Quiero ver otra vez la página donde está el Drive. Sí. No, como desde una cuenta anónima. ¿Ah, la página? Entra el portal web desde una página, una cuenta anónima. O sea, desde, sí, hay una ventana incógnita. Y entra el portal, ¿vale? Ah, ya lo tengo. Aquí está. ¿Dónde? Ah, aquí. Una cuenta anónima. Listo. Esta no está en su cuenta Sena. Baja y ábreme. No, a mí, por tal pues, no. El tuyo ese. Y ahí, cuenta desde una ventana anónima. Venga, Ricardo, mejor dicho, yo lo abro. Tere, pero yo lo abro. Personas, ¿cuál es el suyo? Chat. El chat se me quedó en blanco por lo que me salió de la sesión en... Y esa es, es anónima, ¿cierto? No. Sí, es distinta. Bien. Pero entonces, las especificaciones técnicas. Y vamos a ver que el Drive está cerrado. Bájalo. Bájalo. ¿Por qué está cerrado? ¿Tú sí abriste los permisos en Drive o no? ¿Que cualquier persona en la web lo pudiera abrir? Mirar. Me muéstrame su Drive. Creo que no lo sabriste. Por eso nadie en la web va a poder verlo. Verlo, no editarlo. Entonces, no, en examinar... No, devuélvete. En examinar desempeño, no hemos cambiado los permisos. Ahí examinar desempeño. Miguel Ángel Plaza Esperarte examinar. ¿Teñálame examinar? Y examinar. Clic derecho. Compartir. Y ahí quiero que esto quede. Para que cualquier persona en la web los pueda ver. Sí, entonces, abajo dice obtener enlace y cambiar enlace. Dicenla, abajo, abajo. Cambiar enlace de servicio en ese. Dicen, no, tiene que ser la gente que tenga el enlace con el correo a mi cena. No. Cualquier persona que tenga ese enlace lo pueda ver. Cualquier persona. Dice, dale ahí. Sí. Listo. Y ahora sí lo actualizas. Listo. Pero que sean lectores. Porque si le das a editores, te dejo en. ¿Vale? Ya. Actualízame ese. Actualízalo ahí. Ya. Entonces, queda abierto. Ya está público. Cualquier persona en la web lo ve. No lo edita. Lo ve. Bien. Perfecto, Ricardo. Perdón. Y también las dos. Bueno, esto es un cacharritos. Poco a poco vamos aprendiendo a manejar eso. Eso no se preocupen. Hay poco a poco van aprendiendo a manejar. No es que del ya para ya. Eso es poco a poco que se hagan. Se hagan aprendiendo a manejar. Pero si tienen que hacerlo y equivocarse. Porque si no, pues da la misma. La idea es que ustedes lo hagan. No que acá entren y estén sentaditos en la cama aguantados. ¿Sí? De todas formas, ahí nos vamos dando cuenta quiénes son los que sí están en la camita y quiénes no están en la cama. ¿Vale? Bueno, un momento. También en un momento yo también actualizo acá unas cosas que tengo problemas de eso. En este momento lo que ustedes están haciendo tengo un problema ahí también. Lo que acabamos de hacer. Deme en un momentico hago esa actualización de un portal, el de programación. Quitar el vínculo. ¿Listo? Estoy otra vez reseteando esos vínculos. Pero el portal web de programación que tenía ese problema. Copiar. Entonces compartir. Acá compartir. Vínculos. Cambiar. Y cualquier persona en la web que lo pueda ver. Cualquier persona en la web que me lo pueda ver el sitio de. El sitio de. ¿De quién? El sitio de programación. El sitio de programación. Listo. Creo que ya quedó acá público también. Entonces hagamos un chequeo. Un check list de mi portal web. De programación. Si se puede ver en línea. Cualquier persona en línea lo puede ver. Formación. ¿Ya va uno? Sí. Ya va uno. Android. Veamos el de Android. A ver si lo pueden ver. Android. ¿Lo pueden ver? Sí o no. Si en la nube ya cualquier persona puede ver. El de programación y el de electrónica. Desde cualquier correo. También lo pueden ver o no. Ay. Buenadre el de electrónica, ¿no? Al de electrónica no le he cambiado bien. Un momento. Cambio el de electrónica. El de electrónica lo cambio acá. Portal web. Sites. Electrónica. Y el de electrónica no está cambiado todavía. Entonces, un momento ya regla esa barradita. Cambiar. Servicio nacional. Y aquí servicio nacional. Y listo. Otra vez. A ver. Entonces cambiar los vínculos. Que este. Quitar el vínculo. Y de aquí. Cualquier persona en la web. Que lo pueda ver. Listo. Ya. Publicar. Publicar. Y vamos a ver si ya se puede ver. Copiar vínculo. No hay incógnito. Colóquemoslo a ver. Bien. Creo que ya quedó público esto. Si en la web. Ya cualquier persona de electrónica. Tenía esos problemas con mis portales. Están restringidos. Solo a mi escena. En algún momento lo debe haber cambiado. Bueno. Siguiente persona. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Que se le ayude. No. No. No escuché. ¿Quién? Más duro. ¿Quién? No. No escucho. Juan José. No tiene micrófono. ¿Quién? A ver. Ya. Ya te ayudo. Vale. Ya te ayudo. Vale. Ya te ayudo. Vale. Juan José. Dame un momento. ¿Qué estoy haciendo con mi correo personal? ¿Qué? ¿Qué? Estabas haciéndolo con el correo personal. Estabas haciéndolo con el correo personal. Pues a ver. ¿Qué te digo? Es que el problema va a ser Drive. Si tú lo haces con el correo personal Drive, tienes como 30 gigas. No tienes mucho. ¿Sí? Entonces no puedas poder empezar como a meter más contenido y más contenido. Desarrollar más productos. Cuando lleguen las 30 gigas, no puedes hacer más. ¿Vale? Si llegas a las 30 gigas, ya quieto. Ya no hay más que hacer. El de electrónica está público en la web para cualquier persona. Y el de desarrollo de software está público en la web también. El de desarrollo de software también está público en la web. Bien. Entonces tenemos electrónica. El de ese nuevo asilo dejo cerrado. Ese sí no quiero que se vea. Listo. Ese no quiero que se vea. Y el de ciberseguridad. ¿Está público en la web o no? También el de ciberseguridad está público en la web. Ya. Bueno. ¿Listo? Dale. Empece. Arranca tú. Deja de presentar. Ya. Deja de presentar. 3, 2, 1. Deja de presentar. Ya. Arranca. Sí, ya. A ver. A ver. Espérense. 3, 2, 1. Ya. Ya estoy viendo. Bien. Veamos. Bien. Ah. Y hasta le metí. Esperen. Miren. Ahí arriba él le metió un ícono. ¿Sí? Señala el ícono. Mírenlo. Él le metió un ícono. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ya lo estás personalizando. Sí, señor. Bien. Lo único que creo ahí es que le quites en ficha esos... Los slats. Dentro de ficha técnica me quita. Quítale los... Como los corchetes. Ah, ya. Acá. Quítale ese corchete. Listo. Y ahí, al final. Dale. Bien. Bájalo un poquito más. Acá está olvidado cuadro, pero lo que está en la aplicación técnica. No me va a aparecer el costo de detalles de proyecto. Acá. Ese lo puedes colocar. Bueno, entonces dale ahí. Doble clic. Quítame ese... Haz clic para ahí. Bueno, ahí. Y ahí abajo está el drive. Sí, el símbolo del drive. Ahí. Ajá. Y ahí vas a buscar la ruta donde tienes eso. Sí, de que ahí hasta acá lo que ponía era el multímetro, ¿cierto? Ya te halló, ya te halló. Coloquemos primero la ruta del drive a mano derecha. Búsquela. Entonces aprendís Juan José Cardoso. No, te aplaudo. En mi unidad. Ahí en unidad, sí. ¿Cuál es? Esa es la ruta, ¿cierto? Esa. Dale ahí. Clic. Clicéalo. Sí. Pero creo que Juan... No, eso está mal. O sea, este drive está mal hecho. Pero bueno, listo. Ahí entra Miguel Ángel Plazas. Creo que está más ruteado eso. El portafolio está mal hecho. Y ahí examinar esa sombría, la no entra. No. Vuelvete. Bueno. Tan solo la vas a sombrear, nada más. Sombría la. Sombría la. Y ahí abajo te va a dar y dice insertar, insertarla. Listo. Y ahora te vas a meter doble... Ya le vas a dar doble clic. Y en vez de vista de lista, eso le vas a dar cuarícula. Listo. 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 Ahora, yo creo que... A ver, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar más preenelación en visibilidad. ¿Sí? Al drive o mitad y mitad. Entonces, al drive... Ahí, dale doble clic. Creo que el drive lo tiene cerrado. Ahí doble clic. Sí, ahí. Dale doble clic. Vista. Vista. Cuadrícula. Bien. Dale. Listo. Ahí está bien. Bien. Perfecto. Dale. Listo. Ahora, vas a agrandar un poquito más el drive para que tenga como mitad y mitad. Un poquito más, un poquito... Dale, agrandalo más. O entonces reduce un poquito más el de inspección de maquinaria que está como muy grande. Sí, pero ya lo es más. No, no lo es más. Así. Ahí ya que... Sí, ahí ya tú lo manejas. Y ahora agranda el drive del ancho. No el largo, sino el ancho. Bien. O que estas carpetas van creciendo. Eso ahí creciendo. Listo. Públicalo. Públicalo. Pero, ¿qué se me... Se me olvidó loco acá. Listo, ya pues. Ahora vale publicar. Publicar. Porque si no, no lo has publicado. Públicalo en la línea. Para que en la web ya quede actualizado. Se está publicando en la web. ¿Vale? Entendido. Lo vas a publicar. Ahorita me envías la dirección URL. Débele al WhatsApp para abrirlo desde mi celular. Dale publicar. Ahí se acaba de publicar uno, dos, tres. Se acaba de publicar en la web. Ya cualquier persona lo puede ver. Y me decías que... ¿Qué, qué? Que no había un encabezado. Que perdiste. ¿Qué fue el encabezado? Arriba. Suba, suba, suba. Suba, suba. Suba, suba, suba. Arriba. Creo que si perdiste fue el encabezado. No. Sue de estar desde la primera página. En inicio. Otra vez veo a la página de inicio. ¿Quién inicio? ¿Quién te dio para mi celular? No, todavía no comas, Andrés. Porque si no, no almuerzas. No comas todavía. Si no, no almuerzas. ¿Vale? Deja el sueldo ahí. Listo. Y... ¿Entra a inicio? No. Entra a la página de inicio. Dale click ahí. No, no quiere ir a inicio. Pero yo lo voy a saber. A ver. Sí, sí. Bueno, espérate. Es que acá hicimos una embarada. Ya sé, espera. Espera, espera. Espera, con calma. Un material. Ya estás abriéndolo. Esto es de... ¿Es Edge? ¿O Moxila? Esto es Edge, ¿cierto? No estás abriendo desde ahí. Es Moxila. No, es Moxila. ¿Es Moxila? Listo. Pero es Moxila. Bueno, Moxila. Está muy bueno. Me gusta también mucho. Espérate. Es que íbamos a meterle... Creo que el encabezado lo perdió. Tiene que compartir. Sí, dejaste compartir y ya no veo. Ya, ya, ya. Olví a mi presente. Es que no había que decir borrada eso. Ya, ya. Olví a compartir. Sí, ya está arrancando. Volví al portal ahí. El portal web. Bien. Otra vez ve a la parte de edición del portal web. Edición. Acá no inicio. Es que creo que entraste ya la presentación. Sal del portal web. No, hombre. Esto sale más fácil si entra desde el navegador Chrome. Desde Chrome. Pero hagamos este ejercicio desde Moxila Firefox. Vale, vale. Dale ahí dejar de compartir. Donde dice esta... Dejar de compartir. Listo. Dejar de compartir. Y... Ay, no. Ay, compañero. Yo fui que la embarré. No. Vuelvame a presentar. Yo le dije que dejaré de compartir la pantalla. Compártela otra vez. Voy. Porque como el encabezado, lo quito el encabezado. Hay que hacerlo ahora. Otra vez como el portal web. ¿Dónde está? Acá está. Cuando se le dice editar, ciérrame. Cierra ese. Cierra esa pestaña. Lo mismo la otra pestaña. Cierra la. Tiene esta pestaña del mismo. Está actualizada. De acá, a ver, veamos. Te va a ver un menú porque usted está presentándolo como está en la web. Pero necesito entrar otra vez a la edición del portal web. No sé. Desde Mochila ahí no sé. Tienes que salir ahí. Estás presentándolo. Entonces, que me salgo a... Cierra, sí, sal, sí, sal de ahí. Sí, sal, 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 sí. Yo he traído otra vez a Google Sites. A Google Sites. Sí. Google Sites. ¿Vale? Y... Ábrelo. Pero no lo presentes en la web. Ábrelo. Sí, sí, yo he dicho acá, se está en otra vez. Pero usted está con qué sesión hizo esto, con cuenta mi zona. Sí, ahí. No, 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 acá. Listo, se la cuenta mi zona. Ábrelo. Y ahí, a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? 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 ¿Qué va a pasar ahí? A ver, que se actualice esta vaina. Listo. Le quitamos fue el tipo encabezado y dice cambiar imagen, restablecer y ese tipo encabezado. Coloca el tipo un caosado. Listo, preen. Pues, si quieres colocarle un encabezado grande. ¿Y por qué es lo que borraste? ¿Encabezador grande? Yo lo coloco en portada. Bueno, colócale en portada para que aprenda. Colócale en portada. Listo, preen. Ahora colócale encabezado. Bueno, listo, así, déjalo así. Ahora vamos a la otra página que fue la que se borró el encabezado. Acá. Sí, ahí creo que es luego. No, pero no, está, el drive sube bien arriba donde dice multímetro algo, multímetro único, ahí, ahí le borraste el encabezado. Creo que está, donde está esa, esa ruedita a mano izquierda, después de editar, logo, dale ahí. ¿Y si borro las especificaciones de técnicas y creo otra? Pues si quieres, listo, bueno, puedes hacer otra. No la borres, haz otra. Ahí donde dice el más, puedes estar haciendo otra. Puedes ser más rápido. No la borres, no, por ahora no, pero aquí te sirve como referencia. Ahí, espera, no, 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 duplicar no, porque si la duplicas, viene con uno raro abajo donde dice más. Ah, ya. Ahí, sí. Prove de especificaciones técnicas, dos. Es el que vas a hacer desde cerros. Y ahí dice tipo encabezado, hay tipo encabezado, y el tipo encabezado, pues le vas a meter un encabezado, tipo encabezado, ponle a luz. No solo título, no sé, un encabezado grande, con lo que le encabezado grande de encabezado. No, ahí, a mano izquierda estaba, no, ya lo quito, no. Pero acá también apareció el encabezado, vamos a decirlo en cuenta. Yo no lo vi. Acá aparece. Ah, bueno, entonces, con lo que cualquiera, encabezado, solo encabezado. No, portada no, solo encabezado. O bueno, sí, portada, hágale, vaya mirando uno por uno a ver qué pasa. Listo. Entonces, portada, después va cambiando y va mirando. Entonces, después de portada, comece el otro. Entonces, ya tú dices, pues, ya es tu diseño, como tú quieras. Ya eres tú el que sigues ahí como, pero que quede técnico, ¿no? Que quede algún tipo técnico. Bien, estoy ahí tú vas decidiendo cuál es el que más te gusta. Bien, Juan José. ¿Quién le dan más la mano para ayudarle? ¿Quién quiere ayudar? Sebastián, les recuerdo que ahorita al finalizar la sesión, tiene que enviarme las evidencias de lo que han hecho. Y eso es lo que se califica. Por ejemplo, Karen no ha vuelto a entrar a formación. Karen no está en formación. Otro caballero, por ahí, un Carlos, lo saqué de formación. Por ejemplo, no me está entrando a formación un caballero que se llama Johan Bolaños o Juan Bolaños. Entonces, vamos a ver quién es el que no está entrando en el WhatsApp, que ya lo tengo acá confirmado. Ya sé quién es. Entonces, por ejemplo, Karen no la veo en formación. Karen no está. Por ejemplo, así Alazar, Alazar, solo Alazar. Jonathan Bolañas no lo veo en formación. Entonces, no va a tener actividades ahorita para entregar. Ahí vamos cogiendo uno a uno, quiénes son los que entregan y quiénes no. Mejor para que no las... O sea, para mí es mejor que no las entregan, porque yo califico más rápido. Eso es un cero. Si ustedes trabajan, eso es más trabajo para mí. Es una cosa de si están bien, si no, qué correcciones hay que hacer, mejoras. Eso es más trabajo. Pero si no hacen nada, mejor para mí. Yo califico más rápido. ¿Quién quiere que les ayude? Levanten la mano. No sé que se les puede ayudar a Maraya. Maraya. Maraya, ¿dónde estás, Maraya? Listo, presenta la pantalla, Maraya. Ay, no, no, instructor. Yo ahí... Yo espero que usted suba el video y eso y me voy yendo el paso a paso que usted ya ha hecho. Pero el video yo les voy a traer las tres. Sí, dígale que la ayudele así, porque ya ahora con el paso a paso tampoco puedo entender nada. Maraya, yo demoro subiéndolo. ¿Sí? Y yo ahorita les voy a pedir evidencias, Maraya. Tú decides. Yo ahorita les voy a pedir... Porque es que yo tengo muy poquito y eso y para volver a hacer lo que estoy haciendo toda la mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Maraya? Y yo soy como... Bueno, listo. Perfecto, Maraya. Tú decides. Pero yo ahorita pido evidencias. Antes de que suba el video. O sea, mi obligación no es tu vida, el video. Yo lo hago. Pero no es mi obligación. Pero si voy a pedir evidencias. ¿Vale? Yo lo hago porque me parece que es la mejor forma para que entiendan. En línea. Pero yo pido evidencias ahorita. Ustedes deciden. ¿Quién quiere levantar la mano que se les hallé? Sebastián, dale. Arranca. Si quieres, Sebastián, presenta pantalla. Sí, pero ya es como para ver qué me falta, para retificar ahí. Vale, listo. Dale, no. Provención, dale. ¿Estás presentando? Sí, señor. Por ejemplo, el título en el inicio, así. Se me repite el nombre. Que ya está predeterminado ahí. No me deja escribir y se me desconfigura. Ya, ya te ayuda. Vale, sí, tú eres ahí. Entonces, levanta la mano. Ya la pantalla. Levanta la mano para tenerte presente. No la bajiste. Sí, estoy viendo tu pantalla ya. Déjame ver. Ficha técnica, ¿vale? Creo que la técnica, la tilde, la E. Te colocaste la tilde del otro lado. Sí. Sino que es que no sé por qué no me deja el computador. Siempre lo he tratado de poner así y se me cambia. ¿Qué? ¿La tilde? Sí. La configuración del teclado. Mira ahí donde dice, pues la configuración. Esto no es de mi formación. Te ayuda ahí rápidamente. Donde está el volumen, la mano derecha, el volumen dice español. Esa configuración. Tienes que cambiar la configuración. Una configuración que sea, está con México. Sí. La configuración y tienes que configurarle el teclado para que la tecla te siga. Ahí me da una ponchera. No, te quito el whisky. Medio, medio. Bien. Bueno. Especificaciones técnicas. Ahí está bien. Listo. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Especificaciones técnicas. Ya que ya está la... Espección de la maquinaria electrónica. Especificaciones técnicas. El botoncito Unitet, ¿ese ya está linkeado? Sí, ya. Ah, no. Ah, pero ya ha linkeado ahorita. Vale, ya. Linkealo. La dirección y los linkear. Está en el chat de mí. Sí, espere que... Uy, yo lo sé. Como yo me salí de sesión, ya el chat de mí se me quedó en ceros. Entonces, tienes que buscarlo. Ah, mire, buenas, lo tengo acá. Otra vez, como el chat de mí está en ceros, o sea, ahí queda registro audiovisual de quienes están en formación, pero ahorita como me salí... Ah, lo acá. Sí, sí. Ah, no, ese es el manual. Pero el manual, no, eso no. Ese no. Mira el chat de mí. Que lo acabé de compartir nuevamente. Mira el chat de mí. Ese es el link. Ese es el link, cógelo. Ese es el link. ¿Quién? Teoría ese. Sí, señor. Entonces, URL. Lo que pasa ahí. Enlace, track. Actualizar. Ahorita, entonces, te publicamos. Vamos a ver qué más tienes ahí. Ya tienes el... Ya tienes tu foto, ya tienes el manual. Ese es el manual, ¿cierto? El que está en Drive. Es el manual. Sí, es el manual y la foto. Pues publiquemos, publica. Publica. Y... Vamos a ver en línea cómo está. Y está abierto todo para la web, que no quede cerrado. Sí, no, ya está todo bien. Listo. Colócale, ella manera derecha, izquierda, dónde está el computador, señala el computador, para ver cómo está en la web, cómo se ve en la web. Y... Listo. Y bájalo, bájalo. Bien. Perfecto. Ahí dale un... No, me gustaría cómo arreglar las cildes. Bueno, sí, sí. Eso lo entiendo. Espera, 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 espera. El botón un y te... Quiero que lo señales. A ver si te va a limpiar. Listo. Ahí está el link. Se cierra. Ta, ta, ta. Cerremos ya. Alguien me dijo a mí que le ayudara a quien era la otra persona. ¿Alguien levantó la mano? Ya puedo dejar de compartir. Sí, por favor, si me ayudas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién? Espera, ¿alguien había levantado? ¿Quién? No, pero era Duberney. Primero Duberney. Listo, Duberney. Entonces, Santiago, deja la mano levantada. Después arranco contigo. Duberney, presenta pantalla. Sí, señor. Listo. Bien, estamos en el celular. Sí, señor. Entonces, acá... No puedes... Es que hay un retorno. ¿Sabes qué habló? Hay retorno de sonido. No puedes... ¿Cómo será ese sonido? ¿Ese sonido? ¿Para que no haya retorno mía? No, señor, creo. Estoy desde el celular con auriculares. Uno, dos, tres, sonido. Un, dos, tres, sonido. Un, dos... Ok, ya. Listo. ¿Puedo estar atrás de la pantalla? No, no. Ahí sí abre. Déjalo cerrado. Si hiciera micrófono, yo voy tratando de ayudarte con el micrófono cerrado. Si no, me escucho acá con eco y no es bueno. Nombre del equipo. Bien, entonces, el nombre del equipo le vas a colocar el siguiente. Espera, a ver, yo me acuerdo de esto que ya se me ha olvidado. Nombre del equipo, pero ya abro el de alguien. Abro el de alguien que me apoye acá. Un momento. Entonces, espere, espere, vamos cerrando todo esto. Dame un momentico, calma. No, me tocó el del celular, porque mi WhatsApp quedó encerro. Un momento. Entonces, en el WhatsApp, las personas que ya han pasado el tablero van pasando su link. Los que han pasado el tablero hasta ahora. Voy a abrir el de quien, el de Juan. Digamos, a ver más que está este cuento. El título de esa vaina es... El título es... A ver, ¿cómo está? Especificaciones técnicas, se me olvidaba. Y quítale los corchetes. ¿Qué pasa, Andrés? Entonces, especificaciones técnicas y quítale los corchetes. Especificaciones técnicas. Sí, especificaciones técnicas. Sigue estudiando. Y en especificaciones técnicas. Listo. Ahora, ahí te dice cambiar imagen. Entra donde dice cambiar imagen. Y ahí en cambiar imagen, le vas a elegir seleccionar imagen. Y vas a buscar la que ya subiste en Drive. Entonces, eso ya la subiste. Es la del celular, no, sino la del multímetro. La de irte a haber subido. Sí, señor. Entonces, esa, esa, es excelente. Esa va a subir, ya está subida ahí en línea. ¿Ven que sí se puede desde el celular? Muy bien. Pero, instructor, mire que vuelve y se me devuelve un texto. Como que se me duplica y no me deja al fin escribir bien. Se está duplicando, sí entiendo. Pensé que tú ibas a hacer que lo duplicabas, ya. Coloca la ñ. Como por ahí. Ñ para diferenciar. Especificaciones técnicas. Y se duplica solo. Sí, señor. Así escribo un espacio o algo y se duplica. No me deja escribir al fin. Pues yo eso, eso no sé. Esa no la sé. Venga, a ver. ¿Eso estará en configuraciones? ¿Por qué se le duplica? A mí también me estaba pasando lo mismo en el celular. Por eso me tocó empezarlo a hacer en el computador. Porque yo le iba a hacer desde el celular, pues, y me guiando mientras lo hacían mis compañeros. Pero cada vez que le envía espacio, se duplicaba. Entonces me tocaba escribirlo todo en un duplico y después ponerme a borrar cosa por cosa. Hagamos una cosa. Entonces, ¿con quién? Con el compañero que estoy hablando. Compártelo a mi correo, que yo lo pueda editar también y yo te voy ayudando. Yo te voy ayudando para editar eso. ¿Vale? Yo lo abro desde mi computador. Entonces, compártelo conmigo. Ahí es donde dice compartir. Déjalo ahí. Déjalo así. Déjalo así quieto. Entonces, donde dice la ruedita de cigüeñal. ¿Qué puedo son? Hola. Eso le vas a compartir. Y ahí le vas a compartir con Miguel. Miguel. M06. Eso. Ese es. Con todo. Y cordial saludo, portal web. Que yo sea editor, que yo pueda editar. Cordial saludo, portal web. Para que yo ahora mi correo electrónico desde mi correo electrónico lo veo. Y te ayudo. ¿Vale? Y entre los dos dos la vamos trabajando. Sigue compartiendo pantalla. Yo te voy ayudando. ¿Vale? Entonces, voy a abrir mi correo. Y a ver que mi correo debió haber llegado que usted le envió. ¿Cómo ves que se llama ese compañero? ¿Quién es? Tú eres... Luberna ahí. Luberna ahí. Luberna ahí, Luberna ahí, Luberna ahí. Entonces... Luberna ahí. Entonces, presenta la pantalla. Yo también lo estoy abriendo aquí en mi computador. Y te voy a ayudar. ¿Vale? Todavía colocaste especificaciones técnicas. Yo ahí te ayudo. Entonces, especificaciones... Venga, ahí le voy a ayudar. No toques nada. Especificaciones técnicas. 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 ¿Listo? Especificaciones técnicas. Pero, espera, ya no me acuerdo ya cómo era este portal web que le habíamos colocado especificaciones técnicas con los aprendices. Ya. Aquí tenemos de toda esa mano de espacios que tiene. Y... Aquí. No. Se va para abajo. Acá tampoco. Por aquí. Ya. Y que quede centradito. Ahí está centrado. Ahí ya queda bien. ¿Vale? Entonces lo voy a publicar en tres... Ah, no le tiene dirección web todavía, compañero. ¿Cómo le va a poner esta vaina? La dirección web todavía no está puesta. Colóquenmele una dirección web a esta vaina. Todavía no tiene dirección web. ¿Cómo era que la colocamos? La colocamos. ¿A quién me ayuda ahí, Diana? ¿Cómo se le colocó a esta vaina? La dirección era... Eh... Ah, no está bien. Se me olvidó de cómo le estamos colocando ahí. Era... No, esa no, no, esa no. No, no, espérate. No. A ver... ¿Quién ayuda? De los que ya lo han hecho. Pero desde que ya me enviaron... Ah, sí, ya me acuerdo. Ficha técnica en minúscula. ¿Te ayudo? ¿Lo escribo? No, escríbalo a ver si le pasa. Ficha, guión, técnica. Así se le duplica. Ficha técnica, guión, multímetro. Multímetro. Guión. Y tiene siete números para... Siete caracteres alfanuméricos para que lo identifiques que es tuyo. ¿Ese? Listo. Publicar. Publicar. Vale, ya lo publicaste, ¿cierto? Ah, espere, espere, espere. Entonces yo le ayudo... No, entre, hágalo usted, no yo. Porque creo que lo acabé de cerrar a las personas de mi cena. Ahí cuando te decía, lo publicaste y le dijiste que lo cerraba solo a las personas de mi cena. ¿Sí? Si no estoy mal en las configuraciones, le colocaste... Déjame, yo te ayudo ahí, elimina... No, acuérdate como hicimos. Era donde compartir. Estaba en compartir. Compartir con usuarios. Y en vínculos, te vas a dar cambiar. ¿Listo? Y ahí abajo donde dice enlaces, cambiar, cambiar ese enlace. Ahí entra cambiar. Y entonces, esos sitios web, no, que sea público, cualquier persona que la pueda ver, ya. ¿Vale? Yo voy a verificar desde mi computador si lo hiciste bien. ¿Vale? Entonces, yo voy a verificar, compartir con, cambiar. Entonces, voy a resetearlo. Lo estoy restringiendo. Lo voy a volver a abrir público. Y a ver si ya se reseteó. ¿Listo? Ya. Ya está la primera página. Ahora vamos a la otra página. La de... ¿Cuál era? Proyectos. Ahora esa paginita de proyectos. Y le vas a cambiar primero el título de la página y después el nombre de la página. Entonces, el nombre de la página no es Proyectos. ¿Cierto? ¿El nombre de la página era? ¿Cuál era el nombre de la página? Se me olvidó. ¿El nombre de la página era? A ver. Espera, espera. Era especificaciones técnicas. Título y nombre de la página son especificaciones técnicas. Especificaciones, estas mayúsculas. ¿Sí? Está bien, técnicas. Venga, yo le ayudo ahí porque si no usted se queda ahí quieto. Más bien, vaya cambiándole el nombre. El nombre a la página, no el título. Yo le voy a ayudar ahí. Especificaciones y vaya cambiándole el nombre. Listo. Y el nombre también, si no estoy mal, era ahí tú le vas a cambiar el nombre. Era especificaciones técnicas, pero todo en minúsculas. E mayúsculas. Eso sí, 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 sí. Especificaciones. Técnicas con tilde en la E. Todas en minúsculas. Listo. Bien, perfecto. Creo que ahí hiciste una barra y es que la S la colocaste en mayúscula. Vale. Técnicas. Técnica. Listo. Rápido. Voy a arreglando eso. Listo. Y bueno, entonces ahí en nombre del proyecto, acuérdate en nombre del proyecto, no sé si lo anotaste, ya son las 130. En nombre del proyecto le vas a colocar, ¿cómo era? Se le coloca, es inspección de la maquinaria electrónica industrial. Nombre del proyecto 1. Ahí en vez de nombrar el proyecto 1, cámbiale y inspección de la maquinaria. Tiene mayúsculas. Quita todo ese carretazo. Todo, todo, todo. O, retazo, ahí nada. Mayúsculas. Inspección. Tilde en la O. De la maquinaria electrónica. Tilde en la O. Inspección. Tilde en la O. Tilde en la O. Tilde en la O. Electrónica. Tilde en la O. Electrónica. Tilde en la O. Electrónica. No. Esa o no, la otra. Electrónica. Electrónica industrial. No, déjame ahí. Salte ahí y ya te ayudo. Ya te ayudo. Inspección de la maquinaria electrónica. Ya te ayudo. Ya te ayudo. A ver, yo cómo era. Inspección de la maquinaria electrónica industrial. Industrial. ¿Vale? Y abajo el tip y la descripción viene especificaciones técnicas. Pero usted tiene una tarea particular. Solo usted. Porque este repite el texto. No sé. Esa es tu tarea. ¿Por qué se repite? Me la vas a decir porque yo no la sé. La verdad no sé eso. Entonces quiero aprender eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa esa vaina? ¿Vale? Ahora ve al drive y me vas a meter el drive. O si hay en detalles del proyecto. Ve metiendo el drive y yo te voy ayudando con detalles del proyecto. Entonces en detalles del proyecto. ¿Qué hayamos colocado? Yo no me acuerdo. ¿Qué hayamos colocado acá? ¿Alguien lo tiene con lo que hayamos colocado ahí? Era así ya. Acá estoy viendo el portal. Creo que de Ricardo hay alguien. Entonces en vez de esto, Ana, es dos, no, sino uno. Entonces en detalles del proyecto teníamos que era. Ve colocando tu urna y ve colocando el drive. Unit. Unit. Ahora. Unit. Ut. 58C. Listo. ¿Ya metiste el drive? ¿Ya? ¿Sí? Oiga, a ver. Sí, ya metiste el drive como debe ser. O sea que si yo voy a esa carpetita de especificaciones técnicas. Ahí dentro debe estar la foto. Falta el data chip. Yo acabo de entrar a tu drive y no has metido todavía el data chip, el manual técnico. Méteme ahí el manual técnico. ¿Dónde está el manual técnico ahí? El manual técnico todavía no está. En drive. Suben drive el manual técnico. ¿Vale? El manual técnico todavía no está. Yo se los compartí hace un rato como me salí de la sesión. Ya no tengo el manual técnico. Alguien que en el chat de Mix me comparta nuevamente de dónde está aquí el manual técnico. ¿De dónde está aquí el manual técnico? El PDF donde lo sacamos. Ay, ya me acuerdo. Sí. Era con esa página que Juan José Cardoso acabó de compartir. Entra a la página de Juan José Cardoso que está en el chat de Mix. Y ahí dice características, tipos, técnicas de especificación en modelos de comparación, documentación de software y folleto del producto. Entonces, eso baja. Espérate. El productor, eso ahí, usted, eso, usted ya la congí ahí. Entonces lo descargas y lo pones en la carpeta que es, ¿no? ¿Qué quiere decir que este caballero no te ilustra? Sí se puede trabajar desde un celular. Que pueden haber cosas anormalidades de eso de la letra. Pues, bueno, me avisan y yo les ayudo. ¿Sí? Pero no me dicen, no puedo trabajar desde el celular. No les creo. Es que no quieren trabajar, que es otra cosa. ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasó con nuestro vocero del grupo? Ayer no entró, hoy no entró. ¿Qué pasa con el vocero del grupo? Aquí, yo le andé con media hora. No, no, mentiras. Brian, tú no. Estoy. Hablando de otro. Uy, de que es del otro grupo, pues sí. Uy, de que es del otro grupo. Cuéntame, Brian. Para que indica, ¿dónde pongo el código QR? ¿Cómo? ¿Dónde pongo el código QR? Entra a la aplicación del QR y ahí te va a dar un link. Te dice que con el QR, cuando uno saque ese QR, ¿a dónde va dirigido? En ese link tienes que colocarlo. O sea, ya después de tener el QR, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pones? Por ahora coloquémoslo en la carpetica 1. Por ahora en la carpetica 1. ¿Vale? Por ahora en la carpeta 1. ¿Listo? Que eso al igual es evidencia. Está en portafolio del aprendiz para calificar. Por ahora me lo vas colocando ahí. Les había dicho también que usted tiene multímetro ya. No lo han comprado. Tienen un multímetro dibujado. La idea es que... ¿Puedo presentar la pantalla? ¿Dudana? ¿Me permites? Entonces, la idea es que en su multímetro que dibujaron, que alguna formación se les dijo que hicieron. No acuerdo cuál, ni qué instructor les dijo eso. El multímetro que les dijo que dibujaran. Yo tenía el multímetro de un compañero. Bueno, digamos que es mi multímetro que yo dibujé. Este es el multímetro dibujado. ¿Vale? La parte posterior, la espalda, la parte posterior lo dibujaron en una hoja. O sea, que en la espalda de la hoja van a colocar el QR. Lo imprimen bien bonito y colocan ese QR. ¿Fui claro ahí ya o no, Brian? Brian, ¿fui claro? Brian. Brian. Hola. Bueno, Brian. Brian, ¿cómo que se fue? Brian. No, no, aquí estoy. Solo me parece que tengo ventanas abiertas las de mi correo personal. Desde el personal. Fui. La escena. Esa escena. Brian, sí, claro. O sea, dibujas tu dibujito. Tienes tu dibujito. La espalda, o sea, la otra página, la espalda de esta hoja, le vas a colocar el QR. Lo vas a pegar, pero ya interé bien bonito. Ese QR tiene que quedar bien impreso. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasó? Alguien me está hablando. En lo del dibujo. El dibujo, a ver, nuevamente. Venga, a ver, yo abro la... Yo a ustedes les dije que me hicieran un dibujo en un multímetro. Hasta ahí vamos o no vamos. Yo les dije háganme en el dibujo en un multímetro. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en el dibujo en multímetro, en el dibujo en multímetro, yo me acuerdo que acá hay un aprendiz, el primero, el primero Juan José, ¿cierto? Entonces, el dibujo del multímetro lo voy a abrir. ¿Dónde está este? Este señor está aquí. Entonces, Juan José, Juan José... No, Juan Esteo no. No sé, Juan José fue el que ya tiene dibujado su multímetro. Juan José, Juan José. Y él me dijo que lo tiene en Evidencias de Aprendizaje, Trimestre 1, Miguel Plaza... ¿Cómo es que se llama esto? Esto está en Examinar. Y me dijo que lo tiene en Zoom. ¿Acá? ¿En documento escrito? No, no, no. No, en el otro. ¿Listo? Ahí te quiero aprendizaje. Vale. Entonces, tienes tu multímetro, el dibujito que dices. ¿Qué hiciste? ¿Vale? El multímetro que estaba al final, me dijo que esto está al final. Este señor ha trabajado. Entonces... Entonces, que espere consigo un multímetro dibujado. Una alzada, ya. Acá yo tengo un multímetro. Entonces, ¿qué? Este de multímetro que ustedes ya hicieron. Este es el multímetro. En la parte... En la otra parte. En la parte... En la cara ex... En la cara... En la espalda. En la espalda de la hojita. ¿Sí? En la espalda de la hojita. Entonces, tú tienes tu hojita de cuaderno. ¿Vale? Tú tienes tu hojita de cuaderno. A ver. Venga, a ver. ¿Dónde está esta? Entonces, tú tienes tu hojita de cuaderno. Una hoja de cuaderno. ¿Dónde yo tengo por aquí? Acá. Tienes tu hojita de tu cuaderno. Y en la hojita del cuaderno, tú dibujaste el multímetro. ¿Vale? Dibujaste tu multímetro. Entonces, acá lo dibujamos. Míralo. Ahí está. Ahí está el dibujo del multímetro. ¿Vale? Lo dibujaste. Acá. Listo. En esta cara. En esta cara. ¿Vale? En esta cara. En la espalda de la hoja. O sea que esto está acá. Ahora, la espalda de la hoja. Espera a ver dónde está la espalda. En la espalda. La volteé. O sea que en la espalda que va a colocar. Aquí va a colocar su QR. Lo va a imprimir. Lo va a cortar. Y lo va a pegar. Vas a pegar el QR acá. Eso quiere decir que ahí va un QR. No sé dónde tengo un QR. Me toca usarlo. Y ahí vas a pegar el QR. En algún momento les voy a pegar eso. ¿Listo? ¿Vale, Luis? ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Correcto o no? ¿Vale o no? Listo. No es más. Brian, Santiago. ¿Tienen alguna duda? ¿Le haces la mano? No, profesor. Yo quería mirar a ver si me echabas una revisadita. Decía mi página de ti. ¿Quedó bien? ¿Le faltaba algo? Bien. Pero, Brian, ¿qué parece? Ustedes ya creo que están comiendo. Yo no. ¿A qué hora salimos a comer? Hace 10 minutos debimos haber salido, pero... Sí, vamos a comer, ¿les parece? Vamos a comer. Como usted dice que no, yo tengo hambre, bro. Les digo la verdad, yo tengo hambre. No, hágale, hágale. Entonces, después de almuerzo. Entonces, vamos a almorzar. Sí, podemos ir a almorzar. Necesitábamos aquí descansar un momentico. Ya se hizo esta actividad. Y esta actividad viene de la mano con qué. Ojo con que esta actividad no es que sea que me la inventé. Porque sí. Esta actividad viene... ¿Por qué? Esta actividad viene porque en su horario de formación, acá, ustedes tienen que hacer trazabilidad de la información. Mire, elaborar la ficha técnica de la maquinaria de acuerdo a un plan de mantenimiento y reporte de daños. Pues estamos haciendo trazabilidad de información. Mejor manera que esta no la hay. Mejor manera que esta no la hay. Ya tienen un portal web, ¿vale? Y en su portal web, vamos a ir sumando cositas y cositas, ¿sí? Ya tenemos por ahí un documento IEEE, donde se está haciendo todas las guías de aprendizaje. Lo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, cuando vayan sumando esas materias en sus otros trimestres. Y todos van a sumar eso ahí. Para que si van a ir a trabajar, ya tengan algo para mostrar. Y digan, mire, yo he hecho esto. Mantenimiento preventivo, acá está. Mantenimiento predictivo, aquí está. Mantenimiento correctivo, aquí está. Rediseño, aquí está. Desarrollo de software, aquí está. Ustedes electrónicos también desarrollan software. ¿Vale? Creo que ya queda ahí, claro. Entonces, en este momento entramos de sesión. Cuando hayamos entrado a sesión, vamos a acabar la actividad de portafolio de esta vaina, del site, documento de trazabilidad, y seguimos con la formación que veníamos trabajando. Es decir, seguimos con nuestra guía de aprendizaje. Vamos a seguir con la guía de aprendizaje después de las dudas. Bueno, primero la calificación de quiénes sí ya han trabajado y quiénes no. Pero antes de empezar con eso, después de almacenito, le echo una pasadita y te decía mi cosa. ¿Sólo es míralo? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Voy a reunir en el grupo. Instrut, cuando volvamos a entrar, para que hable sobre los camibusos. Ahí, sí. Listo. Sí, señor. ¿Qué es el grupo, profe? Sí. ¿Qué es lo que entramos, cierto? Sí, señor. Tramos a la... Espera, a la... 30 minutos. 1 y 45 y 30 minutos da. ¿Cuánto da? No, no, más. ¿No a la 1? A la 1. A mí me da la 1. Yo sé sumar mal. A las 3 entramos. A la 1 y 15. 1 y 15. Es que yo sumo mal en esto. Acá es cuando yo sumo mal. Como ustedes suman mal cuando yo les hago quizzes, yo sumo mal aquí. Chao. A la 1 y cuarto. Hasta luego. No, pero hoy hay reunión de grupo a lo último. Sí. Sí hay reunión de grupo, pero les voy a dar tiempito, si necesitamos hacer reunión de grupo. ¿Vale? Chao, pues. Chao. Chao. Gracias.